Este camarón es de la zona pacífica, de la zona nuestra. Aquí le vemos el intestino que está llenito. La vena que llaman es el intestino. Todo su aparato digestivo lo tiene en la cabeza. Se come, se seca. Y sí, por acá le van a ver otra tripita. Pero esa no es una tripita, es una parte de, como llamamos nosotros, a nuestra columna, se le pegó la columna y quedó en válido. Entonces, este es el camarón. Ahorita lo va a ver ese color gris, color anaranjado lo vas a conocer cuando ya con agua libre. Ya te pone color anaranjado, es lo que tú te sorprende porque lo veas ese color. Tiene su rostro, perfecto. Este rostro, la espina para el defendente, la tiene acá. Y la tiene acá. Su boca, la usa aquí. Su boca la tiene aquí. Aquí coge esta patilla, tiene como unos. Y lleva su granito, correga. Le da muela y el hierro. Entonces, este es el animalito que ya tiene 60 días. Entonces, si yo quisiera venderlo, ya voy al mercado, metí un camarón de 6 gramos, 9 gramos. Entonces, ya, esto ya lo tiene. Un mercado asegurado. Depende de la talla, así tiene el precio. ¿Sí? Un camarón que puede conseguirlo en el mercado, entre 9 mil y 10 mil pesos. Y así como está.